Aunque en realidad no es una biografía lo que Ale escribió, es una trilogía y es periodístico, pero bueno, de alguna manera, no sé si hay alguien que escribió más de Gallardo. No, 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 y bueno, le vas a preguntar por qué y esa llegada que seguramente debe tener. Diego Borís, que está en línea. Hola Diego, ¿cómo te va? Te saludan Gastón y José, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Sí, son biografías, ¿cómo no? Ah, bueno, está bien. En realidad iba a ser una sola. Yo había escrito mi primer libro de Almeida en 2012, cuando Río estuvo en la B, él era el técnico, ya se lo había propuesto varios años antes, en 2009, pero me costaba engancharlo porque era muy colgado, y bueno, cuando asume como técnico, ahí como que nos empezamos a ver con frecuencia y salió el primero. Y a Gallardo le hice las 100 preguntas en pedagráfico en febrero del 2014, que estaba sin trabajar, se acercaba a los dos años sin trabajar, porque había dejado mitad del 2012, y terminó y la verdad que me quedé sorprendido, me gustó mucho la nota. Yo lo conocía de haberle hecho notas como jugador, pero ahí como que me sorprendió. Y bueno, a los tres meses renuncia Ramón Díaz, se la agarra, y a los tres meses de asumir, yo le quería hacer una nota para Fox, que estaba haciendo unos segmentos en el noticiero, y me dice, no, anótanos, veníte a tomar unos mates. Y bueno, fui ahí, que fue justo el jueves anterior a este partido con Boca, que se recordó en estos días porque lo puso a Pesela de 9 y empató el partido, lo recordó Pesela justamente, y yo le dije, Marcelo, nunca vi jugar hacia River, tenemos que hacer un libro, ¿te parece? Sí, 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 tenemos un libro, esto va a quedar en la historia, lo quiero hacer yo, bueno. Yo venía embalado con lo de Almeida, y bueno, al principio me dijo que sí, después que no sabía, bueno, hubo dudas, pero cuando el libro salió, que fue a fines del 2015, después de que ganaba la primera Libertadores antes de viajar al Mundial de Clubes, esa era su historia, esa era la biografía, la verdad, iba a ser una sola, yo no pensé que iba a haber más. El tema que después, bueno, siguió ganando, yo le dije, bueno, podemos hacer una segunda parte, bueno, que no, que sí, que no, bueno, al final lo convencí, y después ya quedaban los últimos cuatro años, que ahí no lo pude terminar de convencer, tenía elementos de cosas que había intercambiado, y bueno, me dijo, bueno, hablar con los chicos, porque él ya, la última vez que hablé, que fue a fines del 2022, se había dejado River, no tenía ganas de nada, estaba, y bueno, pero yo dije, me falta contar los últimos cuatro años, ahí ya era una saga, y ahí se puede pensar, bueno, no era una clásica biografía, sino ya era terminar de contar el ciclo, ¿no? ¿Y habrá una parte más? Esa es la pregunta del millón. Ya el último, ya me reboté, yo tenía un machete acá en el bolsillo de La Bermuda cuando lo fui a ver, con todos los argumentos para ser el tercero, para terminar de contar, no lo pude ni sacar del bolsillo, porque ella me decía, no, basta del libro, basta del libro. Bueno, este, y no, no... Pero bueno, después, más adelante en la charla te voy a preguntar si crees que puede haber una revancha, ¿no? No, no, una revancha, porque le fue bien, no sé si puede haber una nueva parte, si hay algo que le quedó pendiente, si tiene ganas o no, pero quiero meterme un poquitito en aquellos tiempos, hoy estaba mirando las imágenes de lo que fue la presentación, con un saco gris acharolado, ¿no? Y todo lo demás, con cara de nene. Con ginequeras, con coso en el cuello, yo siempre que escribo, digo, con ese particular saco, que no sé, creo que no lo volví a usar nunca más. El peinado, el peinado también. Claro, el peinado también, todavía más parecido. El peinado era un poco, pelo un poquito más largo, que después se lo fue recortando. Claro, pero más parecido a un jugador que a un técnico, si se quiere, como para buscar algo, y recuerdo ya que en aquellas primeras notas, lo raro era que tenía una mujer trabajando en el cuerpo técnico, por ejemplo, Vizcay se mantuvo todo el tiempo trabajando con él. Buján se bajó ahí a la mitad, pero digo, como que era un tipo... No, 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 no. Vizcay, Buján, Cinelli, Bombichino, Dolce, todos tuvieron todo el ciclo. ¿Buján también llegó hasta el final? No se había ido un poquito antes. Ah, no, Grossi se había ido de inferiores antes. Perdón, me equivoqué yo ahí, claro. Que también era del barrio, y sé que lo conocía, y todas estas cosas. Sí, se metió eso, fue en la mitad, apareció... Sí, lo conocía en Merlo, era vecino. Sí, 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 ahí me equivoqué yo. Bueno, pero digo, qué fiel a toda la gente que trabajó con él, y cómo la gente también termina siendo un equipo aunque la cara muy saliente era Gallardo. Bueno, el otro caso fue Juan Berros, que falleció hace dos semanas. Ah, tenés razón, que era representante. Fue su representante desde los 17 años. Y mirá que... ¿Por qué generaba ese sentido tan fuerte de pertenencia y de grupo así férreo? Bueno, esos son los vínculos que él establece, y vínculos duraderos también, así, la verdad que fuertes. Es su manera de ser, su manera de vincularse también con los jugadores. Vos fíjate que él era un tipo súper exigente, que los tenía así, pero por el otro lado, también un tema... Era muy humano, siempre estaba preocupado también por si tenía algún problema afuera. Todos los jugadores te hablan, la mayoría, el 95%, como que destacan eso, ¿no? Como un tipo que está encima, que se preocupa, más allá de que era exigente y, viste, los mataba en los entrenamientos y que estaba... Si no estabas bien, no jugabas. Pero bueno... Nadie puede imaginar que iba a ser el técnico más importante de la historia, pero vos en aquellos primeros bocetos y esas primeras charlas, ¿imaginabas que iban a ser cosas importantes? Yo, a mí me... Justamente, cuando yo arranco, en los tres libros, en la introducción voy contando un poco cómo surgió la idea del libro y todo, de cada uno. Y mi frase fue, el jueves, que creo que fue el 2 de octubre, el viernes, el domingo, se jugó ese río roca, que salió uno a uno. Yo dije, Marcelo, tenemos que hacer un libro, nunca vi jugar así de River, esto va a quedar en la historia. Yo voy a la cancha desde el 75, o sea, vi toda la etapa de la bruna, después vi el River de Ramón, River del Bambino, con distintas características, pero este tenía algo que me... No tenía tantos nombres y era como el Prezi en esos primeros meses, que fue impresionante, que... Me acuerdo un día jugó contra Tigre y el Patito Balmarini, que había sido compañero de Gallardo, se acercó a salvarlo al banco y le dice, parece en el Barcelona, le dijo. Así, medio al oído. Y venía el Barcelona de Guardiola. Y yo siempre jodo, digo, cuando escribí el libro, digo, yo pensaba que iba a quedar en la historia, se lo dije como una... Porque había algo que me gustaba de él, como respondía, el equipo de trabajo, yo lo conocía a Vizcay porque lo había visto debutar, me había tocado cubrir el día que debutó en la primera de River y me lo había cruzado un par de veces y me gustaba. Pero digo, no pensar que iba a quedar de este modo en la historia, ¿no? Siendo el técnico más ganador de la historia. Yo hoy subí porque los 10 años el sobreimpreso, el zócalo de la pantalla del día de la presentación dice, River va a recuperar su historia, ¿no? Y yo digo, le dio cosas que no tenía River en la historia o que había tenido en cuentagotas porque River fue campeón de América una vez, había sido campeón de América dos veces y una vez campeón del mundo, pero River en el ámbito internacional cada vez que iba la pasaba mal afuera con los brasileños, goleada, escándalo, en los mano a mano con Boca había sido boleta internacionalmente, en el ámbito local había ganado alguno. Y bueno, le dio eso, cinco eliminaciones seguidas a Boca, ir a Brasil y que yo estuve el día de Gremio en la Copa del 18, el arquero se tiró cinco veces, desaparecían las pelotas y eso que Gremio había ganado uno a cero acá. Entonces como que le dio algo que River no tenía, que era temperamento, presencia internacional, temperamento de los mano a mano con Boca. Entonces, aunque tenía muy poco, digamos. Entonces más que recuperar la historia, le dio algo nuevo, la reescribió, no sé cómo decirlo. Sí, sí, está muy claro. Y todo eso nace hace diez años y pudo no haber existido. Pudo no haber existido. ¿Fue tan así, Diego? Porque se habla, no sé si es mito, si es realidad, que estuvo a nada de firmar con Newell, que estaba casi viajando. Dos hubo. En el primer libro yo conté al detalle cómo fueron hora por hora. Hoy justo estaba charlando con un dirigente de River y recordábamos eso. Primero él, cuando él estaba jugando en River, lo echa a capa. Dice, mira, no voy a tenerte más en cuenta que en realidad era pasarela el presidente también que lo quería limpiar, ¿viste? Esas grandes decisiones de pasarela que ya sabemos cómo terminó. Él dudó de retirarse o no. Él me contó que estuvo tirado en un sillón viendo todo el Mundial de Sudáfrica. Vio, me dijo, 60 a los 64 partidos. Dice, miraba para el balcón y no sabía. Esto se lo dice en el departamento cuando dice la nota. Dice, no sabía si iba a seguir o no. Y justamente al mirar por el balcón, porque era sobre la zona norte, en la Lucila, que se ve Uruguay, dice, al final donde estaba mirando era donde estaba final mi futuro. Lo llama Sorín en un momento, ex compañero y amigo, que justo estaba medio intermediario, y le ofrece nacional para jugar. Bueno, él va y en el segundo partido se rompe el tendón rotuliano y, bueno, lo operan y dice, listo, ya está, me retiro. Y ahí fue el gerente deportivo y como que él ya marcaba como una presencia. Dijeron, no, no, vos tenés que retirarte jugando. Bueno, listo. Les hace caso, se recupera y termina jugando al año siguiente, o sea, la segunda rueda del campeonato, 10, 12 partidos entrando 20 minutos, media hora, 35 minutos y sale campeón. Lo levantan en anda, yo vi en los videos todo, bueno, para contar el primer libro, levantan en anda, bueno, listo. Dice, ahora sí, corto, termino la carrera, me retiré jugando. A los tres días tenía el gerente deportivo de Nacional, que es un ex jugador que había salido campeón del mundo en el 80, Daniel Enríquez, y le dice, queremos que se hace el técnico. Nacional que venía a ser campeón con Carrasco, con Juan Ramón Carrasco, pero no se lo fumaban a Carrasco. Bueno, listo. Entonces él agarra, dirige un año y dice, bueno, listo, o sea, lo sacó campeón del uruguayo, listo, ahora sí, corto, me voy a viajar con mi mujer, me voy a preparar. Y ahí es cuando, ahí estaba con Vizcay y Wuhan, y estaba Juan Pablo Rodríguez, que era un... Sí, sí, que es matancero. Es matancero, este, jugaba en Argentino Junior, y es este... Exacto, jugaba a los juveniles. De Ciro Casanova. De Pequema. Sí, de Casanova. Equipo de Malasia, creo. Sí. Bueno, la cuestión es que, bueno, él se toma un tiempo, pero él pensaba tomarse 6, 7 meses sabáticos, prepararse, alquilar una oficina, se juntan a ver partidos con Vizcay y Wuhan, para ir, ya, porque es como que Nacional lo habían agarrado medio de golpe. Entonces, para prepararse un poco más, van a ver entrenamientos, van a Europa, se entera de Sandra Rossi, averigua, por unas recomendaciones, va al cenar, ve cómo trabaja, tiene una entrevista con ella, le dice, bueno, cuando agarre un equipo, se empieza... Pero no pensaba estar 2 años sin trabajar. La cuestión es que se fue estirando el tiempo. Y él, que es muy pensante, no es que agarra cualquier cosa. De hecho, ahora después de River, también estuvo un tiempo, dando vueltas, hasta que, bueno, al final... Entonces, él no quería que fueran 2 años. Entonces, ya, pasando el año y 2 meses, ofertas con otros ojos. Entonces, en un momento, medio le ofrecen de Chile, y estaba analizando. Bueno, al final va a Falcioni. Lo llaman de Racing, Víctor Blanco. Víctor Blanco tiene 3 entrevistas. Con Diego Coca, con el Vasco Robarrena, y con él. Esto en mayo del 2014. Y elige a Coca, que sale campeón con Racing a fin de año. Y esto me lo contó Muján un día. Estábamos en el auto esperándolo a Marcelo, porque había ido a la reunión con Víctor Blanco. Y salió Marcelo y entró Robarrena. O sea, si hay Víctor Blanco, hubiera, incluso hay un documental de Texas Sport donde Víctor Blanco cuenta que se juntaron todos. Si hay Víctor Blanco hubiera elegido a Gallardo, toda esta historia, por lo menos en ese momento, no hubiera ocurrido. Y el otro punto tremendo fue, Ramón Díaz sale campeón de campeonato local goleando a Quilmes, y eso fue un domingo. Sí. El sábado siguiente juega con San Lorenzo en San Luis, la Copa Campeonato, clasificatoria para la Sudamericana, gana River 1 a 0 con un gol de Pesela al final. Esa copa, además es una estrella, lo clasifica River en la Sudamericana de ese año que la termina ganando. Eso fue un sábado. Ahí estaba Donofrio que había asumido seis meses antes, quedan en juntarse el martes en las oficinas del Monumental con Ramón, porque bueno, domingo y lunes libre. Y el sábado siguiente River jugaba contra Boca en México, un amistoso por el sponsor del banco que tenían los dos. Y ahí cerraba el semestre, era 29 de mayo por ahí. Dirige Zapata, ¿no? Gustavo Zapata dirige. Claro, Zapata y Ortega, creo, lo mandan a Burrito. Y ahí terminaba el semestre, se venía el Mundial de Brasil y tiempo largo. El martes, antes de este, o sea, después de San Lorenzo y antes de ese partido con Boca, llega, entrega al equipo, sube a presidencia y dice, me voy. Se quedaron medio lados. Ramón que siempre dice, de River no hay que irse nunca, yo se va, sabe campeón y se va. Se quedan ahí y ahí otra más. Llaman a Martino, esto está, lo han contado públicamente, llaman a Martino que acababa de ser echado del Barcelona o no renovado, lo que sea, y le dice, no, gracias, acabo de salir y me voy a tomar un tiempo. O sea, ahí hay otra que si hubiera partido dicho que sí. Y la otra es la que yo siempre digo, bueno, eso fue un martes, a la noche se junta con los jugadores, se despide en la costanera, el miércoles, ya todo se sabía, ese martes explotaron las redacciones, yo qué sé, el miércoles da una conferencia de prensa en River, Ramón Díaz, sin aceptar preguntas, habla cuatro minutos, listo. Un rato después habla Donofrio, bueno, tranquilo, vamos a ver, yo qué sé, en el auditorio de River, el miércoles. Ese miércoles, no me acuerdo si fue el miércoles o el jueves, pero bueno, él ya venía hablando con la gente de Newell's, y la gente de Newell's, ya viendo que Ramón Díaz había renunciado, se juntan en San Pedro a mitad de camino, estaba Cejas, el arquero que era el manager, el presidente, Berros, Gallardo, Buján, todo, a mitad de camino de San Pedro. Esto es lo que no recuerdo si fue el miércoles o el jueves. De regreso de San Pedro va a parar en Cardales donde estaba concentrada Colombia preparándose para el Mundial, la Colombia de Peckermann, pasa a tomar un café con Falcao y con Yepes porque es amigo de los dos. Y cuando está yendo a tomar un café, le suena el teléfono de Francesco, mirá, Marcelo, viste que Ramón renunció, me gustaría la semana que viene juntarme con vos. Mirá, vengo a una reunión con la gente de Newell y me interesa. Así que, si querés, yo tenía que nos juntemos antes la semana que viene. Bueno, espera, mañana en la casa de Patañán, no me acuerdo si eso fue el viernes, bueno, miércoles o jueves o jueves o viernes. Y nada, lo apuró Gallardo Francescoli y acá viene la otra. Si Ramón Díaz se hubiera quedado a dirigir el partido con Boca en México, que era lo que correspondía porque el semestre cerraba ahí, Gallardo hubiera firmado con Newell. Así de simple. Renunció el día justo. Bueno, a veces los planetas se van alineando, ¿no? Diego, sabemos que estás un poco corto de tiempo. Yo quiero preguntarte cómo imaginás el regreso porque pareciera como que va a ocurrir, va a haber una vuelta, una historia más que va a escribir Gallardo en River. ¿En qué rol crees que va a ser? Porque se habló mucho, viste, que puede ser como vice, como presidente, técnico, manager. ¿En qué rol lo imaginás a Gallardo cuando escriba otro capítulo? Yo lo imagino como técnico, una segunda vuelta como técnico, pero bueno, no sé si es un poco deseo o... Sí, hay algo de sustento, de que bueno, ya hizo todo como técnico y podría meterse en un rol así, pero bueno, yo lo veo más por ese lado. ¿Y ahora qué será de él? Porque se habló mucho del Milan, ¿a dónde puede llegar a dirigir? Por lo pronto tiene que volver a Arabia a mitad de julio porque no se resolvió la salida, porque a él le comunicaron verbalmente que ella le dejaba de ser el técnico y por eso salió toda la información, pero no se le pusieron por escrito y hay una indemnización grande que tiene que ver quién pone la guita, justo se murió el representante, supongo que lo van a resolver de alguna manera, cederán un poco cada uno y nada, ojalá le saque algo en Europa y se saque las ganas con un buen club y después que venga para acá. En algún momento se habló de la selección también cuando todavía Scalori no era un hombre, ¿lo ves así en un equipo donde lo ve de vez en cuando a los jugadores? Él es muy hincha de la selección así que en algún momento ojalá le toque, no lo veo mucho con Chiquitapia pero tampoco diría imposible porque viste también te podés sentar y poner de acuerdo en algunas cosas, viste, yo creo que el proyecto de la selección los torneos son un desastre lamentable pero lo que se hizo con la selección es perfecto a todo nivel juveniles, mayores. Diego, te agradecemos mucho sé que tenés tenés programa en el momento Sí, tengo ahora justo el programa Sí, sí, así que te agradecemos Te mando un abrazo enorme mil gracias y bueno ojalá que haya una cuarta parte entonces Ojalá, primero que venga y después habrá que atacarlo Un abrazo grande gracias Un abrazo Chau, chau Diego Borinsky periodista, investigador, autor de tres libros entonces sobre la vida deportiva La idea era hacer una biografía y después bueno fueron ocho años y medio como entrenador y tantas cosas que fueron pasando y que le dieron material para escribir todo lo que escribió porque fue Gallardo Monumental primero Gallardo Recargado el segundo y Gallardo Eterno el tercero esa es la trilogía de Diego Borinsky que después se escribió también sobre la bruna tiene otra trilogía sobre Almeida pero está el gráfico yo me acuerdo de leerlo a Diego Borinsky en el gráfico un grosso realmente un grosso bueno ahí está entonces bueno nos pasamos un montón pero bien valía la pena queremos recordar esta efeméride hace 10 años Marcelo Gallardo se convertía en el técnico de River reemplazando a Ramón Díaz y después todos ya sabemos lo que pasó una historia la más gloriosa justamente en la trayectoria del club y bueno queríamos conocer a alguien que estaba más cerca del asunto 36 pasaron de las 6 tenemos que hacer una pausa ¿le parece bien? sí, sí después vamos a estar hablando de muchas cosas entre ellas de la Ferrer de Almirante de un montón de cosas de lo que está pasando